Desde la tierra de Sol Naciente Mau, Cartago, Pusco Para el Perú, el mundo Danielito Sierra Y los retejos del Perú Y mañana por la mañana, mañana me voy Y mañana por la mañana, mañana me voy Lejos de tu lento, lejos para siempre Recordando que he sufrido para no volver Recordando que he sufrido para no volver Iguasi chiquita, jaico y camote Alco chiqui, guacani chihuahui Iguasi chiquita, jaico y camote Alco chiqui, guacani chihuahui Orgullosa paisanita Orgullosa paisanita A veces la decisión es buena Te hace poner los pies sobre la tierra Danielito Sierra Y los retejos del Perú Sufrimientos de mi vida Nadie podrá entender Nadie podrá entender Sufrimientos de mi vida Nadie podrá entender Desigualdad 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 social Siempre existirá Y todo el rico Y todo el rico manda Y el pobre obedece Como duele ser pobre Ejina pobrilla Uy guayucusa ke Ejina huachaya Uy guayucusa ke Orruchamanta Fridiochamanta De mi pobreza Todo podrás tener De mi pobreza Nada le faltará Chaitachunira Mamaki Chaitachunira Taitaki Apoi en una Taitaki Chaita chonira, mamá que Chaita chonira, taita que Apoya y mona, taita que Chaita chonira, mamá 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 que